Morando ni chanto nipa Morando ni chanto nipa Fundo rando rotero en la nipa Roperera cae Roperera cae Fundo rave rucay Rucay, rucay, rucay Coruto da mora un Fundo rave rucay Rucay, rucay, rucay Coruto da mora un Fundo rave rucay Rucay, rucay, rucay Coruto da mora un Fundo rave rucay Coruto da mora un Coruto da mora un Nyaru mga rucay Fundo rave rucay Conversations that funo nipa Participate Nansapapu nipa Fundo rave rucay Fundo rave rucay Fundo rave rucay See you later Uuuuuh Jambau Jambau Musi niti nyita Bine na nyita Uuuuuh Jambau Jambau Jigwe tinga nipa Ngunga nipa Ngunga nipa Ngunga kuita Ati jamu seisa Matonga kumun ceisa Mujenta na behavior Foto ngari cha deita Teranayen di paper Hacha nama pungu marudari rucay Coruto da mora un 你好 Jambau Jay Y Jambau Y Jambau Mujen Jambau Kuuu Jambau Su no ranga rotero en la nipa Roperera caiba Roperera caiba Su no ranga Ruka, Ruka, Ruka Toru to tamo rauma Su no ranga Ruka, Ruka, Ruka Toru to tamo rauma Su no ranga Ruka, Ruka, Ruka Toru to tamo rauma Su no ranga Ruka, 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 Ruka Toru to tamo rauma Toru to tamo rauma Uraja amela murahu Tigo muana murahu Dichiseta murahu Ruka, 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 Ruka Toru to tamo rauma Asa sunye dina ini nipa karan dina ini Ruka kala pageru kupamba la madini Bati barandu shwami nimbisi chaba dina ini Barandu shwami nindu kupamba nanain I'm sure bango patipa kala pativori ene ondicha Tolibu wa mia banabuzuti pa marapasongondicha Baria sishwini Batu konderela Watibu ya babu Batu konderela Nikotiba paisa Batu konderela Batu komerwa Upo kumbula mfarekano Upan kambikano Upan kambikano We nosokoba mfarekano Unimia vanandina We nosokoba mfarekano Arito tarano Netango mfarekano Dote ndamula ndu Pelerate 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 Son un lugar Un lugar Todos nos amamos Son un lugar Todos nos amamos Son un lugar Todos nos amamos Tú no la ves nunca, 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 nunca Por un tot amor a vos Tú no la ves nunca, nunca, nunca Oh why, oh why, oh why Tú te vas a curar, no sé Tú no la ves nunca, nunca, nunca Tú no la ves nunca, nunca, nunca